Pues la viralidad continúa, señores, de este apasionado beso con el actor Gael García Bernal, y se trata de una escena de una película Cassandro, como bien te adelantamos ayer. Es protagonizada por El Mexicano, de hecho, y aquí El Conejo Malo tiene un papel en realidad secundario, es pequeño. El film se acaba de estrenar en el festival llamado Sundance, y parece que de ahí es que como que filtraron esta imagen. La película pronto debe llegar a un servicio streaming, que vamos, obviamente, a verla después de semejante foto viral, pero ahora hablemos de esto. Yo creo que podría ser, corríganme muchachos, como una estrategia, porque qué casualidad, que él tiene un papel pequeño, secundario, y lo que se filtra es esa foto. La cantidad de seguidores que tiene Bad Bunny evidentemente va a provocar que los productores de la película utilicen esto para promoverla, o sea, el equipo de mercadeo también. Así que yo, a mí, sin duda, me parece, desde que la vi ayer, temprano en la mañana, me pareció inmediatamente que era una estrategia de mercadeo para promover esta película, Cassandro. Que, por cierto, la temática es muy interesante, como bien tú dices, la vamos a tener que ver, sentarnos a analizar esta película. Pero lo que ayer te mencionaba, me da mucha curiosidad que Bad Bunny continúe eligiendo este tipo de papeles, así sean grandes o pequeños, y no por el contenido homosexual que se puede ver en la pantalla, a mí me parece fenomenal, pero más bien porque él está en el momento ahora en donde o está con Gabriela, o está con esta otra chica, o no sé lo que está pasando en la cabecita de Bad Bunny. Me sigue, y no quiero sembrar cizaña, me sigue preocupando algo, no sé qué es, y creo que en unas semanas o en unos meses vamos a estar hablando de ello. ¿De qué? No voy a dejar, no voy a decir nada. ¿De qué? No, no, adelante, adelante, porque si dijiste adelantar para uno poderse enganchar. No voy a decir nada más. Porque hay una pista. Ahí lo voy a dejar. ¿Pero qué es lo que te preocupa? No, no, porque vamos a esperar unos meses. ¿En nueve meses lo vamos a saber? No, no, no. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay que hablar con base y fundamento, y esto, o sea, uno va viendo la evidencia, y la evidencia te va llevando a un sitio. No voy a decir qué tipo de evidencia. Yo ya tengo mi teoría sobre lo que está sucediendo y lo que se está yendo, o sea, lo que se está destapando con el tiempo. No sé, no lo voy a decir en este momento, voy a esperar unos meses para ver qué es lo que es. Y hablamos sin rollo ni rodeo, no importa el tema, le damos el boda. Una boda que se avecina. Claro que sí, Mark Antony y Nadia Ferreira se casan. ¿Qué? Y nosotros aquí tenemos los detalles, sí, señor. Hay dos medios. ¡Qué detalles! Bueno, ¿qué sabemos de la boda? ¿Quiénes serán los padrinos de la boda? Ya sabemos claramente que hay una licencia, ¿verdad? Por allí de matrimonio, que salió todo el mundo el fin de... Esta semana la compartimos... Y uno pide la licencia para casarse. Uno tiene la licencia para casarse. Pero se pensaba que la boda era el fin de semana pasado, pues resulta que la boda viene siendo este fin de semana, específicamente el sábado. Se comenta que los padrinos de la boda serían los Beckham, Davy y Victoria, e incluso el mismísimo Romeo Santos serían padrinos de esta boda. Obviamente allí se esperan las celebridades más importantes del mundo, del espectáculo. Y todos sabemos que esta es la cuarta boda de Mark Antony. Ahora, señoras, una bomba bastante, 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 bastante grande que suena. Es que sí él le había pedido la mano a ella, pero suena de manera muy alta que nadie podría estar embarazada. Y que por eso... Ay, Dios mío, mira, se me puso la piel de gallina cuando soltaste esa bomba. Que por eso es que están como apresurando la boda. A ver, ¿qué piensan ustedes, muchachos? Yo no sé, yo siento que un hijo a la altura de Mark Antony, o sea, para el estatus y para todo, su biografía, no creo que lo apure a casarse. Sí siento que este amor, que aunque ha sido súbito y que todo nos sorprendió porque ella apenas se bajó del mismo universo, enseguida apareció en una alfombra roja agarrada de mano con Mark Antony, siento que a lo mejor es un sueño de ella. Él seguramente la está complaciendo. El estilo de Mark Antony es también hacer grandes celebraciones. Si lo hace para sus cumpleaños, imagínense la boda, supuestamente Romeo Santos, Maluma, David Beckham, toda esta gente viene a apoyar y a acompañarlos en esta celebración. No sabemos quién viene por parte de nadie, espero que no esté solita nadie ahí apabullada por todo este montón de celebridades. Pero sí que está disponible. Por este montón de celebridades. A ver, sí, o sea, el reencuentro de Mises. A ver, pero bueno, nada, esta es la realidad, se había especulado que se casaba, que ya se había casado, pero lo cierto es que se hizo la licencia para contraer nupcias formalmente, supuestamente, este fin de semana que viene. Bueno, que viva el amor. Dios mío, este hombre quiso decirle al mundo, saben que todo está bien con Clarita, y lo hizo publicando una foto que hoy es viral en redes. Bueno, esta es la imagen que sale a la luz en medio de rumores, de ruptura o de que había una crisis entre Piqué y Clara Chía, que comenzaron a rodar tras el estreno de la última canción de Shakira, en la que hay un verso donde Shakira insinúa como que Piqué quiso regresar con ella tras la ruptura, como se acuerdan. Bueno, si me llores, no regreso contigo, una cosa así. El caso es que luego de esto, pues, corrió el rumor de que Clara se fue de la casa de Piqué, que dejó el apartamento de soltera. Y no solo eso, también, pues, empezó a vincularse con un amorío, con una abogada y que le había sido infiel a Clara Chía. Bueno, señores, parece que no, porque ayer, pues, se paralizó el mundo cuando el señor Piqué ha soltado esta bomba en Instagram y publica a Clara. Esta es la foto oficial de ellos. Así que, bueno, yo quiero que aquí en la mesa ustedes me digan que está tratando Piqué de probar con esta fotografía. Yo creo que lo obligaron. ¡Ay, sí! ¿Verdad? Sí, 100%. Tiene toda la pinta. Él perdió la cabeza, no está pensando en sus hijos. De verdad, porque los hijos van a ver esa foto. O sea, él no piensa que sus hijos lo puedan recriminar en un par de años. Ha llegado la sensatez a esta mesa. Ha llegado la sensatez a esta mesa. Gracias, Adriana. De verdad, y lo hemos dicho varias veces, Adriana, inclusive lo hemos compartido nosotros aquí. Ellos no han estado de acuerdo conmigo en muchas ocasiones en que lo más importante en este proceso son los hijos. Sí, porque esa relación con Clara Chía en algún momento de pronto se acaba, pero los hijos van a estar ahí por toda la vida. Tú eres madre, tú lo sabes. O sea, los hijos son lo más importante. Yo creo que él perdió la cabeza con esta chica. No sé qué le hizo, pero no está pensando. Y lo hemos debatido esto y podemos seguirlo debatiendo 30 años más. Que él tira la primera piedra. Y yo, honestamente, he analizado mucho porque sí, eso de los hijos, yo sé que es un argumento muy, pero muy válido. Pero como mujer, si yo, si mi madre me dice, tu papá me fue infiel, mi primera reacción sería, ¿y usted? ¿Usted cómo respondió? ¿Cómo reaccionó usted? Y creo que es una enseñanza también, porque ella tiene dos hijos varones. Y es también recriminar el hecho de que su padre le fue infiel de una manera pública, le faltó el respeto, una y otra vez. Y ella se va a quedar como una mujer empoderada. Pero como una mujer empoderada, ella se va a quedar callada y va a permitir que la pisoteen. No, ella también tiene que dar este ejemplo para las mujeres y para sus hijos. Miren, hoy en día la infidelidad no es buena y hay consecuencias para la gente. Pero agarrar venganza, pero agarrar venganza no le ha importado nada de eso. Claro que no le importa. Mira la foto, tu opinión acerca de eso. Claro, y por eso ella se siente así. Aquí hablamos sin rollo ni rodeo, no importa el tema... Bueno, señores, regresa sin rollo extra para hablar de Jorge Salinas. Él da la cara, rompe el silencio, ¿verdad? A una semana que se destapara su supuesta infidelidad y lo que dijo está en boca de todos. Quiero que quede muy claro. Yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la he tenido. Bueno, muchos esperábamos escuchar a Jorge Salinas, ¿verdad? Hablar al respecto y como ustedes escuchan, él no tiene una relación fuera de su matrimonio, no ha vuelto a tener contacto con la doctora Guerrero. No tiene resentimiento de la revista ni se va a pelear con nadie tampoco. También aseguró que ya, que lo dejen, que lo suelten, como dice en República Dominicana, que él no va a hablar más de ese tema, que le pregunten a su esposa, si es verdad, qué le ocurrió de la casa. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta acerca... Le voy a preguntar acerca de este tema a Adriana Cataño porque, bueno, tú tienes una hija con Jorge Salinas. Viendo a Jorge hablando, conociéndolo también, ¿está diciendo la verdad? ¿Y por qué crees tú que él se demoró? Ok, ok, gracias. Esto es una coincidencia que yo venga aquí hoy, que este tema está tan candente, porque hace dos semanas que mi manager está tratando de coordinar que yo viniera con ustedes y una vez no pude venir porque me enfermé. Entonces, no, de verdad, no te rías. I believe you. Este tema no me incumbe, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, entonces no tengo absolutamente nada que decir porque yo soy una dama. ¿Cómo voy a opinar sobre una relación que no es mía? O sea, que Dios bendiga a Jorge y a su esposa y a su familia, punto. No tengo absolutamente nada que decir. Y siempre ha sido una dama. Gracias, mi amor. Siempre en ese tema referente a Salinas siempre ha sido una dama. Yo entiendo que si estoy aquí me van a preguntar, no estoy enojada ni nada, pero sí tengo que ser honesta con ustedes que no voy a hablar del tema. Y además, disculpa, que también valoro lo que estás diciendo y como participante también de esta mesa, quiero destacar que Jorge Salinas se ha manifestado de una manera muy prudente, me pareció, y me pareció además muy educado con la prensa y además también valiente al enfrentarla de esta manera y dar la cara. Creo que a veces los medios de comunicación, nosotros quizás por buscar una exclusiva, una noticia, a veces también le subimos de tono. No, lamentablemente eso sí existe, el amarillismo y existe también algunas malversaciones de algunas informaciones. Pero en esta oportunidad creo que el señor Jorge Salinas, lo que aplaudo de él es la manera frontal, cómo le dio la cara a los medios y valoro también el comentario de nuestra compañera. No, 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 no.